Música Escribiré una canción que solo habla de los dos En un susurro a tu oído que me dio Yo lucharé, yo lucharé por tener ti Estoy conociendo en mí, porque tu recuerdo se ha metido en mí Yo sigo observándote, yo sigo creyéndote, fumándote, yeah Estoy conociendo en mí, porque tu recuerdo se ha metido en mí Yo sigo observándote, yo sigo creyéndote, fumándote, yeah No existe luz, no existe nueva, tú no estás aquí Quiero que pierdas que sin ti, yo no sé que sin ti Amor es que te queda suficiente, que lucha contra la corriente No es suficiente, no entiendes cuando es el dolor No lo mates de aquí, de corazón Y es que, mi amor, eres tú Solamente tú, oh, solamente tú Corazón Estoy conociendo en mí, porque tu recuerdo se ha metido en mí Yo sigo observándote, yo sigo creyéndote, fumándote, yeah Estoy conociendo en mí, porque tu recuerdo se ha metido en mí Yo sigo observándote, yo sigo creyéndote, fumándote, yeah Amor es que te queda en mi corazón, acaléntame si pierdo la razón Que no te caigan en mí, que en amor, que en mi amor Yo recuerdo cuando tú y yo, nos vivimos a nacer Que tú no lo doce, que ya tarde cuando hicimos Que el amor te entregaste a mí, no recuerdo sobre tu vida feliz Yo cantaré, la canción que solo hable de los dos Que en un susurro, el cojido y el medio Lucharé, yo lucharé, por tenerte Yo sigo observándote, yo sigo creyéndote, fumándote, yeah Estoy conociendo en mí, porque tu recuerdo se ha metido en mí Yo sigo observándote, yo sigo creyéndote, fumándote, yeah Aunque el amor ya algún día me juraste, haya quedado en el olvido Tu recuerdo sigue presente en mí, yo sigo creyéndote, fumándote, yeah